La industria de vestuario y textiles es uno de los principales actores económicos del país, siendo este el sector de exportación de mayor crecimiento, ya que se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo digno y formal y generador de divisas. El sector se ha desarrollado tanto que en el país se producen desde hilos, bordados, tejidos, serigrafía, sublimación, accesorios, entre otros, reunidos en un clúster integrado por el sector textil, confección y accesorios. Este sector representa una de las principales fuentes de inversión extranjera directa. Representa el 8.9% del PIB nacional. En 2019, el sector exportó 1.771.982.400 dólares, que se traducen en 44.2 millones de docenas de prendas de vestir hacia sus principales destinos de exportación, como Estados Unidos, Centroamérica, México, Canadá y otros países. Dentro de sus principales resultados, resalta la realización de la feria Apparel Sourcing Show en su vigésima octava edición, en la que se logró un crecimiento de un 8% en el nivel de participación respecto al año anterior, cerrando el show con negocios potenciales por aproximadamente 15 millones de dólares. Además, recibieron a la Global Association of the Exhibition Industry, UFI, quien les otorgó la certificación como miembro asociado de esta. En 2020, llevarán a cabo la vigésima novena edición de la feria Apparel Sourcing Show 2020, la cual se realizará del 12 al 14 de mayo, siendo el único show de Centroamérica que reúne la cadena de suministros completa de la industria de vestuario y textiles. Se espera en esta edición incrementar la participación de visitantes internacionales, participación de fábricas de confección en Meet & Greet, innovación en el piso de exposición. Se promocionará como evento aprobado por UFI, entre otras innovaciones. Además, se continuará trabajando para el aprovechamiento de acuerdos comerciales que otorgan beneficios al sector y se harán esfuerzos por incidir en temas como la implementación del trabajo a tiempo parcial y temas ambientales. Asimismo, dará seguimiento a iniciativas de ley dentro del Congreso de la República que representen beneficios para el sector.